En compañía de sus familias como el motor de superación para salir adelante, 346 estudiantes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades recibieron sus títulos de pregrado y certificados de actitud ocupacional por competencias en medio de un acto solemne que tuvo lugar en el campus principal de Uni Magdalena. Obviamente la Universidad Magdalena ha agradecido al 1000% por esta oportunidad que me brindaron. La modalidad virtual nos abre la puerta para las personas, de pronto que no tenemos la oportunidad de estar presencialmente aquí en el Alma Mater, poder hacerlo a nivel virtual, como dice su nombre. La verdad desde muy pequeño, cuando estaba en el colegio ha sido un sueño estudiar aquí en la Universidad de Magdalena y es algo logrado, me siento muy honrado en la universidad, la verdad me ha dado unos principios y unos valores excelentes y le agradezco mucho y gracias por este título. Estamos muy felices de este proceso y que realmente vale la pena seguir aportándole a la sociedad. Yo creo que este esfuerzo que se hace desde la universidad y desde el Creo, de llevar la universidad a los territorios, que no es fácil pero lo hacemos con todas las ganas, 24-7, porque estamos convencidos que vamos a transformar vidas. La institución entregó diplomas a los graduados en 16 programas académicos adscritos a las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Empresariales y Económicas, Humanidades, Ingeniería y Ciencias de la Salud, recibidos con entusiasmo por los estudiantes quienes vieron materializado el fruto de sus esfuerzos. Agradecido con Dios y con la Universidad del Magdalena, con nuestro rector, el tío Pablo Vera, por abrir las fronteras del Magdalena y llegar hasta el municipio de Aguachica, Cesar, donde cientos de jóvenes están recibiendo educación de primera categoría. Mis proyecciones son ver crecer a mi municipio como un municipio líder en deporte, en educación física, en recreación, pero sobre todo con gente preparada de la mejor manera y pues obviamente de una gran institución como es la Universidad del Magdalena. Procedentes de municipios del Magdalena, Cesar, Bolívar y otras regiones, los nuevos técnicos, tecnólogos y profesionales destacaron el compromiso de la Alma Mater por expandirse a rincones donde es muy difícil acceder a educación superior de alta calidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.